Bueno, en la coyuntura histórica que consideramos que fue también revolucionaria, vale decir el periodo 1968 más o menos 1973, los grupos deliberantes de la época, que casi todos éramos grupos que participábamos en una estructura partidaria, estamos sometidos a una lógica y a una organización partidaria, pero en esas deliberaciones que hacíamos en ese tiempo, siempre nos hacíamos la siguiente pregunta clave, ¿cuál es el carácter del periodo histórico que estamos viviendo? ¿Cuál es el carácter del periodo? Porque según el carácter del periodo histórico, es la actitud que tenemos que tomar nosotros en la forma como tenemos que definir nuestra conciencia histórica, que de alguna manera es anterior, precede a la conciencia política activa. Y claro, el diagnóstico que hacíamos en esos años era muy lógico, muy evidente, muy al mismo tiempo casi una consigna. El capitalismo está en crisis y pensábamos en el capitalismo industrial. Por tanto, ese capitalismo que tiene capital fijo, se nota, fábrica, está allí, presente, visible, monumental, y detrás ver la propiedad privada, así de este porte, ¿no? Eso hay que derribarlo y hay que hacer las reformas estructurales revolucionarias para acabar con eso. Ese era nuestro análisis y ese era el carácter del periodo. Claro, nos comprometimos en una lucha a fondo, revolucionaria con mayúscula, la R con mayúscula, la dibujamos, y nos comprometimos a ese nivel, mayúsculo, también. Y fue interesante que planteamos cambios estructurales, reforma agraria, nacionalización del cobre, reforma tributaria, reforma educacional, etc. Pero hasta el gobierno, ¿no? Los gobiernos comienzan a hablar en esa oportunidad de Eduardo Frei Montalvo y el de Salvador Allende Gómez, el gobierno, este gobierno es revolucionario. Y hablaban de revolución, en libertad, o legal, o con vino tinto, etc. El gobierno, el Estado, iba a ser la revolución. Y nosotros, claro, convencidos que el carácter del periodo era revolucionario, nos jugamos por una acción revolucionaria a fondo. Pero, curiosamente, los gobiernos revolucionarios dijeron, no, en el fondo, porque estos gobiernos respetan la ley. Ni el gobierno de Frei, ni el gobierno de Allende plantearon reforma de la Constitución. Hablamos de revolución, repito, con mayúscula. Pero nadie propuso la reforma de la Constitución. Y Allende, solo al final, en el mes de agosto, estando absolutamente ya desarmado y desguarnecido frente a la presión que se ejercía sobre él desde lo internacional y lo nacional, recién ahí dijo, vamos a tener que darle al pueblo la oportunidad para que él decida, él construya una nueva organización política para este país. Y además no le creyeron sus políticos. Curiosamente, en esa época, hablábamos de revolución, pero no cambiamos ni queríamos cambiar la Constitución. Y Allende simbólicamente se suicida, en honor y respeto, al cargo constitucional que él detentaba. Por eso nuestra convicción revolucionaria se tradujo en una acción práctica de terreno que llevó a aquel movimiento que se llamó Poder Popular, una primera manifestación de soberanía, pero limitada a lo local, limitada a un sector de la comuna, limitada al cordón industrial, limitada a la población, pero no al gobierno, no los partidos, no la ideología última. Digo esto porque podríamos hoy repetir la pregunta. ¿Cuál es el carácter del periodo histórico que estamos viviendo? ¿Qué carácter tiene y de qué manera ese carácter va a determinar nuestra conciencia histórica y nuestra conducta política? Profunda. Yo no tendría que decir hoy día, mirando tal como está la situación después que estalló el movimiento de octubre, que hoy día hay un conflicto que no es el conflicto solo capital-trabajo frente a la burguesía industrial como lo planteamos en los años 60 y 70. Hoy día es otro conflicto y es necesario identificar muy bien y claramente ese conflicto en Chile, independientemente de lo que pasa en el mundo, porque una de nuestras tendencias siempre es diagnosticar lo que pasa en Chile en función de lo que pasa en el mundo y copiamos e imitamos e importamos los análisis necesarios. Pero esta vez el conflicto es distinto y la prueba está que es la primera vez que la acción se realiza no en función de ideología extranjera importada, sino en función de la percepción directa de los ciudadanos de la situación histórica que estamos viviendo hoy. ¿Y cómo podría uno definir desde la historia, historia social en mi caso? No es lo mismo decir historia que historia social. Yo diría, en tanto que historiador, que el conflicto hoy día es, en cierto modo, como lo plantea acá la colega, el derecho escrito, porque el derecho siempre está escrito, puede ser letra viva, puede ser letra muerta, versus soberanía. Es el tiempo histórico de la soberanía. Eso lo estamos sintiendo, lo estamos percibiendo. Y el conflicto en nuestro país es frente a un derecho enorme que viene desde el imperio español, el derecho indiano, y que llega hasta la constitución del 80. Y claro, la primera contratación que un historiador hace, ¿quién dictó ese derecho? ¿El pueblo? ¿Los pueblos? ¿Los mapuches? ¿Los mestizos? ¿Los chilenos que se creen blancos? ¿Ya? ¿Quién? Es el drama de los militares, ¿no? ¿Por qué entender que hay un drama militar? Porque a la constitución le dice clarito, estas constituciones que no redactó el pueblo, el ejército y los militares son esencialmente obedientes a la constitución y a la autoridad constituida o instituida por esa constitución. Y claro, no dicen que ¿quién debe redactar el derecho para que ellos lo obedezcan ciegamente? Ciegamente. Y más encima, las constituciones dicen y el ejército es esencialmente obediente a una constitución que no importa quién la hizo. y no pueden ser deliberantes. Lo que implica que los militares, al no deliberar, son no ciudadanos. No son ciudadanos. ¿Qué son entonces? Son autómatas obedientes a un texto constitucional anónimo que no se sabe quién lo hizo no es una pregunta esencial. Yo creo que ahí está el conflicto. Porque el derecho chileno, para decirlo en muy pocas palabras, y aquí está la colega que puede dar una muy buena versión de toda la historia del derecho, el derecho chileno tan famoso, tan legalista, tan conocido en el mundo los chilenos por ser legalistas, está basado, no voy a hablar del periodo español, en tres constituciones, las tres ilegítimas. Las tres ilegítimas. En ninguna participó la ciudadanía. En dos de ellas fue acción militar tipo golpista, tipo sangriento. En las tres las redactó un grupito chico de personas. Delegadas, designadas a dedos o auto elegidas. etcétera. Ninguna tiene validez ni legitimidad. Ninguna de las tres constituciones. Y es primera vez en la historia que el movimiento ciudadano, hay que hablar de ciudadano, porque no es solo la clase popular, no es solo la clase mestiza, no es solo el pueblo mapuche, no solo son las mujeres. es el conjunto el que reaccionó esta vez y derechito apuntó cambiemos la constitución. Es primera vez que ocurre eso, porque cuando ocurrió antes, y este no es un dato menor, ocurrió entre 1822 y 1828, siguió ocurriendo hasta el año 59, 1859, ocurrió de nuevo a comienzos del siglo XX hasta 1925, ocurrió de otra manera con la cosa del poder popular que no apuntaba a cambiar la constitución, porque era poder popular, en los años que conocemos. Pero es primera vez que es masivo, que es nacional, que es decidido, que fue a fondo y que logró además que se reconociera, sí, hagamos un cambio constitucional. Es importante preguntarse por qué. ¿Cómo fue posible que llegáramos a este punto en que, como planteaba acá la colega, nosotros, como ciudadanos, soberanamente, debemos controlar el proceso constituyente que tenemos por delante, tal como planteó también mi amigo Aguilar, Mario Aguilar. ¿Cómo fue posible? Yo creo que aquí hay dos cuestiones fundamentales, uno, que un historiador social puede explicar latamente, pero aquí no lo vamos a hacer, es la acumulación en Chile, como siempre hemos tenido un derecho espurio, ilegítimo, se han ido acumulando a lo largo de los años y de los siglos problemas históricos no resueltos, no resueltos, que se van arrastrando y van creando una especie de vertedero, de un basurero histórico que crece, crece y crece detrás de los nuevos gobiernos. Porque ningún gobierno ha logrado resolver esos problemas históricos de arrastre. Por eso, al día de hoy, nosotros estamos teniendo una conciencia histórica en relación a problemas premodernos que se arrastran hasta el día de hoy. el problema del pueblo mapuche que siendo dueño del territorio, teniendo lenguaje propio, teniendo una memoria de siglos, teniendo tradiciones de siglos, sabiendo por tanto cómo y qué enseñar a sus hijos, tradiciones legitimadas, reconocidas, respetadas, pero no que el pueblo, digamos, el Estado chileno no ha reconocido como tal porque chilenizó a los mapuches por 1828, 1929, algo por ahí. Podría haber sido una chuchuca, mejor habría acompañado. Es un problema de 500 años o 400 y tantos años que se arrastra y no está resuelto. No es extraño, ¿verdad?, que la bandera mapuche hoy día sea casi tan numerosa o más significativa que la chilena. Es un problema de 500 años, un problema de arrastre. Otro problema de arrastre premoderno es el caso del pueblo mestizo, que es peor que el caso del pueblo mapuche, porque ni siquiera hablamos de él, porque no hay ninguna historia ni parcial ni total, ni siquiera particular de lo que ha sido el problema histórico del pueblo mestizo. Nadie habla de los mestizos, nadie se cree mestizo. Y los hechos, sin embargo, son muy potentes por este lado. Desde el siglo XVII, los dos tercios, casi el 70% de los habitantes de Chile eran mestizos. hijo de español conquistador, joven y mujer indígena. Después, hijo de mestizos, de mestizos. Y otros mestizajes que se sumaron. El drama del pueblo mestizo, podemos decirlo historiadores sociales, es peor que el pueblo mapuche, ¿por qué razón? Porque el pueblo mapuche tenía y tiene territorio propio, es el dueño del país, tiene memoria de sí mismo, tiene tradiciones, tiene derecho propio, tiene costumbres propias, tiene lenguaje propio. El pueblo mestizo nació sin territorio. Como nació en el siglo XVI, no tenía memoria de sí mismo. En consecuencia, sin tradiciones, ¿cómo educa a sus hijos? Y lo que es peor, el rey de España no dictó derecho para el pueblo mestizo. Dictó derecho hasta para los mapuches, ¿no? El derecho indiano que es una joya jurídica de todo punto de vista, porque además los españoles fueron derrotados por los mapuches en la guerra de Arauco, ¿no? Por supuesto, el rey de España dictó derecho para sus colonos, para los descendientes, los criollos, digamos, pero no dictó nunca derecho para el pueblo mestizo. Sobretexto, que para él era muy importante, de que eran hijos del pecado. Hijos del pecado. Españoles que vinieron a América huyendo, ¿verdad?, de la Inquisición y del imperialismo religioso que existía en contra del cuerpo, ¿no? Claro, vienen a América y descubren que ellos lo dijeron, ¿no? Este es el paraíso. todos los dijeron andaban desnudos, las mujeres muy bellas andaban desnudos, no tenían problema de sentido de culpabilidad ni del pecado con su cuerpo, por tanto, el sexo era fácil, se volvieron locos, creyeron que estaban en el paraíso y sembraron mestizos a todo lo largo desde las Antillas hasta Chile. Dos tercios de la población mestizos, huachos. Entonces, el rey de España el derecho se funda sobre la virtud, no puede fundarse sobre el vicio. Yo dicto derechos sobre relaciones virtuosas, no puedo dictar derechos sobre relaciones pecaminosas, viciosas y no dictó derechos para el pueblo mestizo. Por tanto, los mestizos no fueron, esto es un punto capital, no fueron los mestizos y las mestizas, no fueron sujetos de derechos. Siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta 1931, Código del Trabajo, que fueron las primeras leyes y normas que, de alguna manera, rociaron a este pueblo mestizo. Imaginen cómo fue vivir cuatro siglos prácticamente sin ser sujeto de derechos. Usted podía ser entonces abusado y no era delito. Usted podía ser violado y no era delito. Torturado y no era delito. Usted podía matar gente y no era delito. La quinchada que, en calidad de patrona, azotó, torturó, mató a indígenas y mestizos, nunca fue condenada por nada. El ejército chileno que se dedicó a matar mapuche en la frontera y a matar rotos y peones y vagabundos y qué sé yo o mestizos en el valle central, no. No fue delito. Nada fue delito. Entonces, usted podía abusar al mestizo como quisiera y como no tenían derecho, no podían casarse, no podían hacer contrato, no podían tener derecho propiedad, no podían vivir en pueblos, al no vivir en pueblos, no podían tener casa propia, ni domicilio, ni identidad reconocida, eran vagabundos, eran afuerinos, eran forasteros, eran sospechosos, eran enemigo interno. Pinceladas, esta historia no está escrita. ustedes tienen que pensar qué significa un daño que se le hace a esta persona a lo largo de cuatro siglos, sistemático, cómo lo absorben, ¿no? Cómo se tragan la violencia, la expulsión, la marginalidad, la soledad, la rabia, y los hombres por un lado vagabundeando en los cerros, robándose caballos, jinetes, el verdadero huaso, el verdadero huaso chileno históricamente hablando, hablando, fue un mestizo vagabundo que se robaba un caballo y andaba solo arrancando o robando, asaltando, ese es el huaso y que se vestía, bueno, no está de más entregar detalles para hacer algunas ridiculizaciones, ¿no? Él usaba un poncho de lana gruesa que en ciertas épocas lo usaron los carabineros, lo llamaron de castilla, ¿no? Y que llegaba casi hasta el suelo porque le servía para la lluvia cuando andaba por los cerros cabalgando, le servía de montura, le servía para taparse, cuando dormía a la interperie y no usaba un gorrito alón tipo cowboy sino un cucurucho también de lana gruesa tejida donde corría el agua el otro la se junta aquí corría el agua y no tiene nada que ver con el huaso tipificado para identificar la nacionalidad chilena ese tipo guinchero ese huaso ridículo que tiene ¿no es cierto? una mantita que le llega hasta aquí que no sirve de nada ese no es el huaso de pueblo es ese patrón de hacienda disfrazado para la ¿cómo se llama? el rodeo claro etcétera bueno digo esto porque podría decir hablar días cursos enteros del pueblo mestizo la universidad de Chile hizo una investigación el año 2017 porque tenía una especie de sangre la sangre mapuche logró convertirla en una ecuación una fórmula entonces decidió estudiar la sangre de los chilenos los pacientes de hospitales públicos se supone que más bajo y los pacientes de clínicas privadas se supone que los chilenos más blancos y descubrió que en el primer caso el 52% tenía sangre mapuche por tanto eran mestizo y el 51% en el caso de los segundos también eran mestizos somos mestizos uno puede pensar lo que dije hace un rato cómo este daño se traduce en sentimientos en una rabia subconsciente que se transmite y que se engrandeza a medida que pasa el tiempo que pasa con la gestualidad de la cara cuando uno sufre o tiene rabia o es violento o se emborracha y se embrutece o cualquier cosa deja rasgos también típicos hay que estudiar eso no es porque sí que en los chistes internacionales latinoamericanos siempre está el problema que los mexicanos y los chilenos somos feos somos feos etcétera bueno hay un problema y este es un problema premoderno tiene cuatro siglos de antigüedad y eso lo estamos teniendo en nuestra memoria histórica en nuestra memoria ciudadana y están presentes porque son problemas no resueltos y a este pueblo mestizo siempre le ha dado un nombre peyorativo ya en el siglo XVII le llamaban el vandalaje fíjense ustedes después le llamaron los rotos después le llamaron roto alzado después le construyeron un monumento ahí en la plaza yungay no es cierto y que más que un roto es el efebo griego que está ahí porque ganó la guerra del pacífico pero era roto después claro fue el humanoide como decía un almirante por ahí y hoy día de nuevo vándalos bueno son nuestros hermanos mestizos pero tenemos también problemas modernos que se arrastran históricamente y que están presentes al día de hoy ¿cuál es el problema moderno principal entre muchos otros que estoy yendo a lo esencial el tema del ciudadano el ciudadano en Chile siempre se ha hablado mucho en los textos constitucionales y en los tres o cuatro artículos no es cierto que define la ciudadanía en las constituciones ilegítimas chilenas pero los hechos muestran lo siguiente para decirlo cortito entre 1833 constitución de 33 y 1925 incluso después de los 25 en Chile no hubieron prácticamente ciudadanos ¿por qué razón? porque entre el 33 y el año 74 1874 el presidente manejó controló a voluntad todas las elecciones porque tenía un poder centralizado enorme él designaba al ministro del interior al intendente al gobernador al subdelegado al inspector y el intendente y el gobernador y el subdelegado tenían mando militar y policial por encima del mando militar por tanto podían hacer obedecer a la policía y a los milicos para controlar las elecciones eso está comprobado ¿no? está comprobado perdón me extendí un poco para contar un poquitito la historia de los mestizos a lo que quiero llegar finalmente es lo siguiente no hubo ciudadanos de hecho en Chile hasta el año 74 el año 74 lo hacen dado conservadores y dijeron hay que quitarle el poder electoral al presidente y cambiaron la ley electoral entonces plantearon en esa ley que el control del proceso electoral tenían que hacerlo en una especie de organización local comunal los grandes contribuyentes ¿quién eran los grandes contribuyentes? los grandes hacendados y entre 1874 y 1905 el espectáculo fue el siguiente las urnas las ponían en la calle bajo el sábado se le haría una seca que estuviera más fresquito qué sé yo etcétera no estaban dentro de recintos privados o vigilados y venía la caballería policial al mando del subdelegado arrancaba con la urna y metían los votos dentro y después la iban a contabilizar o llegaban los inquilinos y peones del hacendado local también a caballo y le quitaban la urna o no se les llegaban primero y se mandaban cambiar hasta el año 25 en Chile no hubo ciudadanos porque o se lo peloteaban los votos las urnas el gobierno o los hacendados y se llegó al extremo chistoso si se quiere pero verdadero que el hacendado metía por eso comenzaron a contratar inquilinos como locos la hacienda estaba en crisis económica productiva pero los llenaron de inquilinos ¿por qué? porque le dieron derecho a voto sufragio universal y por tanto con 3.000 inquilinos en su fundo usted podía tener 3.000 votos y garantizaba al tiro elección de un diputado un senador o lo que usted quisiera por tanto el hacendado podía vender diputaciones vender senaturía estaba el precio fijado y tenían tal poder electoral que se daban el lujo meter a los inquilinos 500 800 3.000 lo que tuviera en un tren vamos votando en Doñigüe porque los registros electorales se manipulaban y por tanto los que morían quedaban ahí no se votaban los muertos y el tren seguía vamos votando en Curepto vamos votando en Curicó qué sé yo votaban 3, 4 veces en Chile no hubo ciudadanos insisto no hubo ciudadanos entre 1833 y 1930 podríamos decir no hubo por tanto no sabemos ser no supimos ser ciudadanos efectivos el voto se vendía se negociaba que se daba lo mismo bueno la corrupción del ciudadano entre el 25 y hasta el día de hoy se organizó el tipo de ciudadano liberal que es el individuo el individuo todos sabemos que lo plantearon varios autores que el capitalismo su obra maestra digamos desde el punto de vista de la táctica política la táctica para su desarrollo imperialista fue destruir los derechos comunales los derechos colectivos los derechos que garantizaban la existencia de pueblos que actuaban ¿verdad? como con cabildo la cabeza como pueblos soberanos porque la soberanía es una voluntad colectiva como planteaba cada colega no es una voluntad individual es una voluntad colectiva ¿y cómo se construye una voluntad colectiva? deliberando vecinos en torno a su problema común resolviendo el problema haciendo una propuesta convirtiendo la propuesta en mandato soberano y después que se elige se determine el mandato soberano se elige al que va a ejecutar el mandato ese es el representante en la historia de los pueblos en la historia de la soberanía popular la comunidad la comunidad dialoga delibera toma decisiones elige representante pero después que estableció un mandato nunca hay que elegir a nadie en esta lógica antes antes de decidir un mandato y la historia de la historia de la historia muestra con toda claridad que desde el año 1833 hasta el día de hoy estamos eligiendo representantes sin mandato previo sin mandato previo y eso implica que le damos carta en blanco si usted quiere haga lo que dijo si usted quiere más o menos trate de interpretar lo que nosotros necesitamos si usted quiere sea honesto y sea responsable pero si no quiere igual usted va a seguir como lo que es este hecho que nunca hemos elegido a gente con mandato ha permitido que se forme en Chile la clase política que se autorreproduce se autorresponsabiliza una clase política irresponsable frente al pueblo todo esto era como una introducción para decir que problemas prehistóricos problemas modernos problemas postmodernos que tienen que ver con el mundo neoliberal la tecnología que se yo el tipo de vigilancia que hay hoy día etcétera 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 todo eso junto generó la crisis que nos provocó la reacción el estallido social del 18 de octubre que ustedes se fijan ha tenido una particularidad por 30 pesos de aumento de la tarifa del metro se produjo el estallido de legitimidad de 30 años de modelo neoliberal y el estallido de estos 30 años del modelo neoliberal produjo el estallido de los 400 años del problema mapuche y los 400 años del pueblo mestizo entonces el estallido que ha provocado nuestra reacción no es cualquiera arrastra problemas premodernos modernos y postmodernos es de ese porte el problema que tenemos por delante y lo que quería decir para terminar pero aquí se ha dicho ya lo fundamental es que la ciudadanía hoy por primera vez enrabiada por todo esto es que ha decidido cambiar la constitución y yo diría no solo esta constitución la del 25 la del 33 un cambio que no solo para cambiar lo premoderno lo moderno sino lo postmoderno estamos frente a un tremendo cambio constitucional y revolucionario pero lo más importante de todo esto no importa qué es lo que hay que cambiar lo que importa quién lo va a cambiar cómo lo va a cambiar y la respuesta del quién es clarito nosotros nosotros porque dígamoslo claramente cada vez que lo intentamos antes antes porque lo intentamos varias veces nos salió el ejército obediente ciegamente y no deliberante y no ametralló verdad como quien ametralla rotos mestizos y mapuches grandes masacres y la ametralla por supuesto generó miedo a la muerte y cuando hay miedo a la muerte el ciudadano se porta bien se queda calladito se va para la casa y no hace nada y ahí se enfriaron y paralizaron todos los otros movimientos constituyentes que hicimos pero esta vez no y eso hay que reconocerlo hay represión hay violación de derechos humanos ok no ha habido ametrallamiento no ha habido miedo a la muerte y no ha habido miedo a la muerte como dijo Allende la gran alameda está abierta sigue abierta pero eso exige entonces que la cuestión más importante es que nosotros como ciudadanos tenemos que autoconstruirnos autoeducarnos en poco tiempo para estar a la altura de los tremendos cambios que tenemos que realizar a través de un proceso constituyente y postconstituyente creo que lo más importante lo que está ocurriendo en este país que ya el programa Naciones Unidas para el Desarrollo detectó en 1998 en Chile cuando en un informe de los derechos humanos que es el PNUD dijo en Chile hay un proceso en marcha subterráneo y ese proceso es la ciudadanización de la política que podríamos leer el desarrollo del sentimiento de soberanía en los ciudadanos chilenos yo creo que en ese proceso estamos y yo creo que todo lo que podamos hacer frente a estos tremendos cambios que hay que hacer depende de nuestra capacidad para transformarnos de no ser nada como hasta el año 25 hacer un individuo que deposita un voto en una cámara secreta poco menos que anónimamente como un individuo y que se convierte en un número a aprender a ser soberanos y desarrollar este momento o este modo deliberante como decía Mario para poder seguir avanzando en una tarea que es gigantesca por donde se le mire perdónen lo largo la historia es larga muchas gracias muchas gracias